Con la cara pintada de vagón en camión, el camión a su parque Con bolsas en los ojos, repleta de sueños que me agarran tarde La mirada hacia el cielo, lágrimas en mis ojos por recordar a ti Y me pide a Dios que me pide el dolor que hay en su corazón Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Su color de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Su color de alegría, que el payaso está llorando Con la cara pintada, la sonrisa en la piel y la mitad de triste Oculta en tu gran dolor, la pena en el viento y con tantos chistes La mirada hacia el cielo, lágrimas en mis ojos por recordar a ti Y me pide a Dios que me quita el dolor que hay en su corazón Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Está llorando Está llorando